Si no se les atiende inmediatamente, también el Estado es responsable por la omisión en su atención de las niñas y de los niños. En breve les estaré dando a conocer las quejas que estamos presentando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y quiero decirle a Miguel, a Memo, a todas las niñas y niños que padecen esta terrible enfermedad, que no están solos, que cuentan con nosotros y que vamos a darle seguimiento hasta que esto se resuelva y hasta que las autoridades hagan caso a esta petición, que no ha sido de una sola persona. Hay muchas personas que se han estado manifestando a lo largo del territorio nacional desde el año pasado, pero que, repito, así fuese a una persona, se le tiene que dar puntual seguimiento de entregar los medicamentos inmediatamente. Gracias por ver el video.